¡La llorona, la llorona! ¡Por favor, ayúdeme! ¡La llorona viene por mí! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! ¡La llorona! ¡No! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Cálmese! Señor, usted va a tener que acompañarme. Está asustando muchísimo a la gente. ¿Pero por qué? Si yo solamente quiero que me ayude. Está causando escándalo público. No, señorita, ayúdeme, por favor. Me lo voy a tener que llevar. A ver si así se le pasa. Señorita, no. Vamos. Ok, amigo, ¿cómo te llamas? Josué. Josué Marín, señorita. Bueno, Josué, vas a pasar esta noche en cárcel, ¿sí? No, pero si me detiene, por favor, no me quite mis hojas. Es que tengo que quitártelas. No puedes permanecer de esta manera. ¡No, es que si me quita, ya va a venir por mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¿Qué haces? Hija, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Mamá, la llorona. La llorona me hizo esto. Ay, hija, por Dios, ¿qué dices? ¿Acaso te hizo algo la niñera? No, mamá, ella se fue. ¿Cómo que se fue? Si te vives temprano, debe estar aquí hasta las seis de la tarde. Para algo le pago. Mamá, debes hacerme caso. La llorona estuvo aquí. Ya basta, Brianna, ¿sí? Sabes muy bien que tienes prohibido ver esos programas de televisión. Y menos si son de miedo. ¡Pero mamá! Ya basta, voy a hablar con Michelle. ¿Aló, Michelle? Llego a mi casa y encuentro a mi hija sola y muy asustada. Se supone que usted debe de estar aquí, para eso le pago. No me importa lo que haya ocurrido, tenía una sola obligación y no la cumplió. Queda despedida. A ver, Brianna, quiero que te tranquilices, ¿sí? Vamos a comer y te bañas y nos vamos a dormir. Sigue. Brianna, quiero que me expliques qué pasó. Ya te dije que fue la llorona. Brianna, por favor, ya basta con eso. Luego que se fuera Michelle, me puse a jugar con una pelota. ¿Aló, buenas tardes? ¿Sí, con ella? Mamita, ¿qué pasó? A ver, a ver, habla más despacio, por favor. ¿Cómo que Alberto no aparece? ¿Cómo que mi hijo no aparece? Mamá, pero si lo dejé contigo. No, no me digas eso. Sí, sí, ya voy para allá. ¿Pasó algo malo, Michelle? Sí, Brianna. Mira, voy a tener que irme, lo que pasa es que mi hijo no aparece. Pero, ¿sabes? Tu mamita está por llegar en unos 15 minutos. Además, este condominio es muy seguro, ¿sí? Yo me voy, espérala. Ok. Chao. ¿Hola? ¿Tú eres mi hijo? No, mi mamá ya está por llegar. ¡Tú eres mi hijo! ¡Ven conmigo! ¡No! Definitivamente, cada vez la gente está peor. Bueno, lo importante es que no te pasó nada, ¿sí? Mamá, tengo mucho miedo. ¿Y si me lleva? Mi amor, no te va a pasar nada. Tú tienes una mamá que es policía. ¿Entiendes? Y no voy a dejar que nunca, pero nunca, te hagan daño. Ahora, ¿puedes comer un poquito? No quiero que te enfermes. Come. Duérmete, niña, duérmete ya. Descansa, mi amor, ¿sí? Mamá, quiero dormir contigo. Ay, no, mi amor. Tú ya estás demasiado grande. Y ya tienes tu habitación. Tienes que descansar aquí. Es que, mamá, tengo miedo. Ay, ¿miedo de qué, Briana? De que se me aparezca la llorona. Ya basta con ese tema. Estás viendo demasiada televisión. Que te hace imaginar tantas cosas raras. Pero, mamá... Ay, pero nada, Briana. Mi habitación está aquí al lado. No va a pasar nada. Descansa tranquila. No va a pasar nada. Ay, ay, ay. 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 ¡Mamá! ¡Por Dios, hija! ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡La llorona está aquí! ¡Ay, Brianna! ¡Tú otra vez con eso! ¡Pero si aquí no hay nadie! ¡Pero mamá! ¡En verdad! ¡Ella hizo que se apagara el fuego de mi lámpara! ¡Ay, Brianna! ¡Solo es el foco que está quemado! ¡Pero mamá! ¡Te lo digo en serio! ¡Por favor, déjame dormir contigo! ¡Solo será por esta noche! ¡Está bien! ¡Solo por esta noche! ¡Vamos! ¡Cálmate! ¡Vamos! Andrés, quiero hacerte una pregunta Claro que sí, Bodi. Dime, ¿qué pasó? Mira, ayer mientras detení a un joven, que iba todo raro, todo el cuerpo lleno de hojas de Biblia Me dijo que se llamaba Josué. ¿Tú lo conoces? Claro, Josué. Sí, sí lo conozco. Es un muchacho que creo que está mal de la cabeza, no sé, algo así. ¿Pero por qué preguntas? Es que me mencionó algo sobre la llorona. Ah, la llorona, la llorona. Ese es un mito urbano que hay aquí, por este pueblo. Lo que pasa es que, hace algunos años, una señora perdió a su hijo. Entonces, ella sigue buscándolo hasta el día de hoy. Y lo peor de todo es que se queda con los hijos de madres solteras, así como tú. Es que eso es lo que me preocupa. Ayer, mira, llegué a mi casa y encontré a mi hija toda asustada. Y también me mencionó algo sobre la supuesta llorona. La llorona. Bueno, más conocida como su nombre real, María Sánchez. La historia de ellos cuenta que tenía un esposo, que era un mujeriego empedernido, el cual llevaba a sus mujeres hasta la propia casa. ¡Gracias! 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 Mi amor, quiero que me esperes aquí, ¿sí? Quiero que te des la vuelta y te tapes así los oídos, ¿sí? Ya yo vuelvo. ¡Cristian! ¡Esto es el colmo! ¡En nuestra propia casa! ¿No tienes vergüenza? ¡Además con la hija del herrero! ¿Y por qué voy a tener vergüenza si esta es mi casa? Por lo tanto, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Mejor vete a preparar la cena. ¡No! ¡No quiero! ¡Ya estoy cansada, Cristian! ¡Mejor saca a esta de aquí! No quiero. ¿Cómo que no? Pues no, no quiero. ¿Qué pasa? Si no es por la abuela, va a ser por las manos. ¡Vamos por acá! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Suéltame! ¡Quiero que te largas de mi casa! A ver, a ver, a ver. Te recuerdo que esta casita, así como la ves, es mía. Y si quiero que Mayfer esté aquí, pues va a venir cuando se le dé la gana. ¿Cómo puedes decir eso, Cristian, si yo soy tu esposa? Sí, sí eres mi esposa, pero solamente porque te embarazaste del Alberto. Y se supone que eso toca hacer cuando se preñan. ¡Casarse! Además, te comento algo. Tú nunca me gustaste. Solo fue producto de tragos y ya eras mía. En cambio, mira, Mayfer es una mujer de verdad. Ella sí me va a dar hijos de verdad, unos hermosos. No como ese niño. ¡Cóllate! ¡Con mi hijo no te metas! Bueno, entonces quiero que te larges de aquí. Tú y ese niño. No los quiero volver a ver más. No, mi hijo. No digas eso, Cristian, por favor. Cristian, no nos dejes, por favor. ¡Pero no te sientes, hijo! ¡Cristian! ¡Pero no te sientes, hijo! Se llevó mi carro No importa mi amor, ya te compras otro Bueno, si es verdad Vamos Vámonos Y ese fue el final de María ¿Y el niño? El niño no lo encontraron por ningún lado ¿Y el esposo? Uy, eso es lo peor Adiós, preciosa Adiós, guapo Sí, dígame ¿Con él mismo? ¿Con quién desea hablar? ¿Con quién desea hablar? Dígame, señor oficial ¿En qué le puedo ayudar? Señor, sube por una muerte de accidente Accidente ¿Y el niño? Ah, no asoma Sí, no asoma ¿En qué le pones? ¿En qué le pones? Sí, 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 gracias Me avisa Bueno Si no asoma, pues para mí mejor Una carga menos María ¿Qué haces aquí? Me dijeron que habías tenido un accidente ¿Dónde está mi hijo? Alberto, no sé dónde está Tú debes de saberlo ¿Dónde está mi hijo? Tranquila, mujer Él va a volver Sí, y ese fue el último día que se supo de El Salazar Bueno, al menos así lo cuenta la leyenda Y que siempre se le aparece a las mamás solteras Que tienen hijos Bueno, por eso digo Es simplemente una leyenda Y para serte sincera Yo no creo en esas cosas Yo tampoco quisiera creer en esas cosas Pero Después de todo lo que he escuchado Yo mejor hice bendecir mi casa Como un sacerdote Si quieres, te paso el contacto No creo que sea necesario, la verdad Con todo, ahí está Piénsalo Dudo que lo llame Pero bueno, ya Con tanta historia y todo eso No hemos hecho nada Vamos, vamos Vamos Aló, Andrés Aló, Luna Dime, ¿qué pasó? ¿Viste la foto que te envié? Ah, sí, justo la estaba revisando ahora Déjame ver Mira, mira, mira la mujer del fondo ¿Sabes quién es? Esa señora es la vieja Dana Ella era una recolector de basura Pero ya hace unas semanas tuvo que partir al cielo ¿Por qué? Está con un niño El niño, el niño se llama... Se llama Josué Era el loquito del barrio ¿Josué? ¿Sabes cuál es su dirección? Envíamela Ah, sí, claro, te la envío ahora mismo No, no te preocupes Ya ¿Josué? No, no, señorita, no, no, por favor No me lleve, no me lleve, señorita, no No me lleve Tranquilízate, sí Yo no te vengo a llevar a ningún lugar Simplemente quiero hablar contigo Bueno, pero siga No sé qué de afuera que... Por ahí puede estar ella Siga, siga, siga Siéndese, por favor Siga, siga Gracias Y cuénteme, señorita ¿En qué le puedo ayudar? La hice pasar así porque... Por ahí puede estar ella Y no quiero que llegue Por eso mismo vine ¿A qué te refieres con todo esto? ¿Por qué lo haces? A la llorona, señorita, a la llorona Es que hace días me está persiguiendo Y no sé por qué Estas hojas son lo único que me defienden ¿Y desde cuándo pasa todo esto? No sé, hace un par de semanas, creo ¿No será desde cuándo perdiste a tu madre? Sí, sí, sí creo Pero... ¿Pero por qué lo dice? No, no Por nada ¿Mamá, eres tú? ¿Ya llegaste? Mamá, ¿estás aquí? Brianna, ¿ya llegué? ¿Ya llegué? Hija, ya llegué Mamá Mamá, la llorona está aquí Debes de creerme Sí, mi amor, te creo Tranquila Mira, traje al padre Alexander Él nos va a ayudar para que se vaya de aquí de la casa Hola, pequeña Necesito que me escuches Y hagas todo lo que yo te pido ¿Entendido? Sí, padre Aquí tengo sal Y necesito que ustedes me ayuden Poniendo en cada parte de la casa ¿Sal? Yo pensé que iba a ser alguna plegaria Usar agua bendita, algo Lo que pasa es que la sal sirve como una barrera Para no permitir que entre ningún espíritu a esta casa Mientras yo me preparo y puedo bendecir la casa Quiero que tú y Brianna Pongan en cada parte de las ventanas, puertas Hagan líneas de sal Sí Parece que la sal no sirvió Brianna, ven Oh, señor amado Tú que eres el creador de esta tierra Y de todo lo que vive en él Te pido de todo corazón Que por favor Alejes todos esos espíritus malignos Todo aquello que nos acecha, por favor Mamá Mamá Señor Te pido por favor Sé que tú nos estás escuchando Te pido que nos cubras con tu manto divino Por favor Padre divino, por favor Sé que nos estás escuchando, padre Te lo pido y te lo imploro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Mi hijo ¿Dónde está mi hijo? Mamá, ¿eres tú? Mi hijo No te lo lleves Niño, ¿estás bien? No ¿Pero qué pasó? Mi mamá está ahí Ay, Dios mío ¿Y tu papá? ¿En dónde está? En la casa ¿Y por qué no está aquí? Porque me boto en la casa Ven, mi amor Yo te voy a llevar, ¿ya? No tengo mucho, pero Yo te voy a cuidar, ¿sí? Vamos Yo te voy a cuidar, ¿estar? Gracias por ver el video. ¿Mamá? Hija, todo va a estar bien, ¿sí? Diana, ¿te encuentras bien? Sí. Sí, ella está bien y todos vamos a estar bien. Mira, Josué. Esa es. ¿Estás segura? María, siempre fuiste una mujer que andaba en busca de su hijo perdido. Me mostraste toda la verdad. Josué es tu hijo. Siempre fuiste una mujer que andaba en busca de su pequeñito perdido. Ahora todo tiene sentido. Mamita, cuánto me hubiera gustado saber la verdad. Aunque Dana, la señora Dana, me crió muy bien. Te voy a amar por siempre, mamita. Por siempre. El poco tiempo que estuvimos juntos, siempre me protegiste de mi padre. Mi pequeño Alberto. Perdóname por no haberte cuidado como te merecías. Eso no me dejaba descansar en paz, hijo. Quiero que sepas que siempre te voy a proteger. Y que te amo con todo mi ser, mi niño. El amor de una madre es como un faro en la oscuridad, siempre presente. Nunca nos abandona y nos cuida con devoción infinita, sin importar las circunstancias.